En los últimos días he estado conversando con los coordinadores de grupos parlamentarios y con senadoras y senadores de esta legislatura. Hemos acordado, en términos generales, ir a un periodo extraordinario la próxima semana. Los plazos estamos en este momento acordándolos. Podría el lunes próximo la permanente sesionar al periodo extraordinario a celebrarse el miércoles siguiente. Desde este momento ya están trabajando mesas de trabajo para ir formulando los dictámenes consensados. Con tres partes. Una, senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios. Dos, con la secretaria de Economía que nos ha acompañado en todo este proceso negociador. Y tres, con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de Jesús Seade, subsecretario para América del Norte. Sin dejar de reconocer la valiosa participación de los empresarios, del Consejo Coordinador Empresarial, de Carlos Salazar y de todos los presidentes de cámaras en el país. Muchas gracias por su amor a México, por su contribución y por hacernos llegar todas sus propuestas que están incorporadas en esta legislación secundaria para el propósito fundamental. Estamos muy avanzados en los dictámenes y esperamos que la próxima semana tengamos la buena noticia por México de que hemos actualizado el marco jurídico para el inicio de vigencia del T-MEC entre Estados Unidos, América del Norte, Canadá y México. Es una buena noticia. Después del COVID vamos a tener que revivir nuestra economía. Va a quedar devastada. Sus efectos son nocivos y por eso es que estamos implementando los legisladores mecanismos e instrumentos que ayuden a la recuperación económica, que ayuden a la generación de empleo, que ayuden a la implementación de este tratado comercial innovador con ciencia y tecnología y con mucho ánimo del país porque vamos a recuperarnos de esta pandemia y nos vamos a recuperar en nuestra economía, no tengan duda. Por eso, primero México, primero la patria y por eso agradezco a todos los grupos parlamentarios que hayan incidido y que hayan estado de acuerdo en explorar este periodo extraordinario, realizarlo, actualizar y modificar la legislación para que ésta pueda influir y de manera directa generar condiciones de mayor igualdad en la puesta en vigor del T-MEC. Muchas gracias también a los empresarios que han estado muy puntuales de este tratado comercial.